Luego de permanecer cerrados durante un año por la pandemia de COVID-19, el Museo Miguel en el Ira y la Fonoteca del Estado reabrieron sus puertas atendiendo los protocolos sanitarios establecidos por el Consejo Estatal de Salud. Mónica Gómez, encargada del Museo Miguel en el Ira, mencionó las medidas sanitarias que aplican para recibir a los visitantes. El sanitizante, se limpian los pies, el sanitizante de pies, el de manos, se toma la temperatura, solo se permite entrada con cubrebocas, por supuesto, y la sana distancia. Está abierto desde el 7 de abril el Museo de miércoles a domingo, seguramente vamos a aumentar otro día, de martes a domingo, ya con este semáforo de verde que podrá incentivar más estas actividades presenciales. Ubicado en la avenida Independencia, esquina con avenida Guerrero, en la ciudad capital, este museo preserva y difunde la obra literaria del tlaxcalteca Miguel en el Ira, nacido en el año 1905. Bajo los mismos protocolos opera la Fonoteca del Estado, espacio que resguarda las joyas sonoras de Tlaxcala y México. Así lo destacó Loreina Jacinto González, encargada de servicios educativos. Estamos trabajando a coordinación con la Fonoteca Nacional, y ahí nosotros en las joyas de la Fonoteca tenemos la voz de Porfirio Díaz de 1909, que podemos escuchar en las audiotecas que tenemos aquí en este espacio, y también estamos con una linda exposición de las bandas. Ambos espacios que forman parte de la red de museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura reciben al público de miércoles a domingo, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.